Laura es la alcaldesa de La Mastira, que es un pueblo precioso de la Reza Lavesa. Bueno, guardión, le vengo a estar en el escenario, en el día de hoy, 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 gracias por darnos la oportunidad de participar en este foro. Por mi parte, respecto del objeto que nos dijeron que trajéramos y explicáramos las razones, yo traigo un vasito con nuestra tierra, venimos de, Eduardo y yo venimos de donde venimos, de Río Jalavesa, pueblos que su riqueza reside precisamente, pues eso, en el viñedo y pueblos dedicados, por lo menos una parte de su economía radica, de su fuente de riqueza radica en la agricultura. Pero es que, además, el suelo de Río Jalavesa es un suelo a tío calcario, es que es como blanquito, más blanco, y es porque, bueno, pues es una tierra especial que es lo que da personalidad a nuestros vinos y nos diferencia de otras zonas como puede ser de la Ríoja Alta, pero es que también nuestros pueblos y nuestras comunidades educativas son muy particulares, como ha dicho Nelly, por ejemplo, tanto en el caso de La Bastida como de Ollón, tenemos una gran diversidad en La Bastida, la comunidad es inmigrante, es importante, pero la comunidad gitana también lo es, y además, bueno, pues somos una comarca con 11.000 habitantes, pero que estamos dispersos en distintos, en muchos municipios con distancia, y sobre todo en el caso de La Bastida, que está en un extremo, en el opuesto que Ollón, bueno, pues especialmente, y eso nos hace que, además, bueno, pues haya, tiene la característica de que hay un montón de centros, o un número importante de centros educativos, por ejemplo, en La Bastida, que tenemos un municipio de 1.500 habitantes, tenemos dos centros educativos, porque hay escuela pública y hay castola concertada, que parece que para un pueblo de 1.500 habitantes es excesivo, y además, la convivencia, en muchos casos, es bastante complicada entre las dos comunidades educativas. Entonces, eso nos marca, igual que la tierra marca la especialidad o la peculiaridad de nuestros vinos, pues la verdad es que el tipo de población que tenemos, la dispersión y la diversidad de centros, incluso en un mismo pueblo pequeño, marca el sistema educativo. Pero, por otro lado, bueno, pues la tierra es la base de todo, es la base de nuestra riqueza y el origen del producto final, que es, bueno, pues por excelencia de nuestros pueblos, que es nuestros magníficos vinos. Y como la tierra, la educación también es la base, la base fundamental para el desarrollo de nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes, en lo personal y en lo profesional, y ahí radica la importancia. ¿Por qué entra el Ayuntamiento de La Bastida de Treo en este proyecto? Pues en el caso de La Bastida de Ollón, que voy a dejar casi sin contenido al pobre Eduardo, entramos, bueno, bajo el paraguas de la cuadrilla de Rioja-La Besa. Alaba, en ese sentido, también es peculiar, estamos organizados por cuadrillas que más o menos vienen a coincidir con las distintas comarcas, nosotros pertenecemos a la cuadrilla de Rioja-La Besa, y la verdad es que, bueno, pues bajo ese paraguas fue en el que participamos varios pueblos, porque de otra forma, para nosotros es imposible alcanzar este tipo de proyectos en pueblos tan, bueno, pues pequeños, porque no somos, con 1.500 habitantes. Lo mejor y lo mejorable, bueno, pues lo mejor evidentemente ha sido el poder, el que este proyecto nos ha permitido tener un espacio común en el que, o sea, hablar, trabajar, compartir ideas sobre un tema que es común para todos y que además es prioritario como es la educación y permitir el que ese espacio lo compartamos pues con el personal docente, con los padres, con los alumnos y sobre todo con otros alcaldes que aunque nosotros nos juntamos y tenemos reuniones habitualmente, pero fue la forma de centrarnos y poder tratar todos este tema común que además, bueno, pues coincidimos en muchos casos y con las problemáticas que tenemos con otros alcaldes. Lo mejorable, pues en el caso de La Bastida, a mí me hubiera encantado que no solamente hubiera participado en este proyecto la escuela pública, sino que también hubiera habido una implicación mayor en algún momento, al principio se implicó la Icastola, que es un centro concertado, pero luego se descolgaron del proyecto y para mí sí que, bueno, pues sí que me dio pena y creo que hubiera sido lo deseable y en ese sentido lo mejorable de este proyecto, que realmente, porque nos hubiera permitido tener ese espacio común que en La Bastida no se da o es difícil que se dé entre la escuela pública y La Castola, pues por medio de un agente externo nos hubieran permitido el poder tener ese espacio para compartir los dos centros educativos. Ha servido, por supuesto que ha servido y huella, pues desde luego la Bastida y con la participación de Pilar ante el Parlamento Vasco, una mujer gitana, que tengas valentía para echar para adelante y representar a la comunidad educativa de nuestro pueblo ante el Parlamento Vasco, desde luego deja huella y evidentemente sí que ha servido. Ha servido para que yo creo sobre todo que los distintos agentes, profesorado, familias, alumnos e incluso el ayuntamiento, bueno, pues nos sintamos parte de este, del proyecto educativo del municipio y que pongamos en común nuestros proyectos, nuestras preocupaciones y nuestras ideas. ¿Qué hemos aprendido? Yo por mi parte desde luego lo que he aprendido y además se ha salido en las ponencias anteriores de las que han dicho que nos han precedido a nosotros y es que desde luego el ayuntamiento, por un lado o las instituciones debemos ser los tractores para, bueno, pues aunar esfuerzos y buscar ese punto común en la comunidad educativa y trabajar todos por algo que debe ser un proyecto común que es la educación de nuestros, bueno, pues jóvenes, niños y niñas. Y luego también, bueno, pues para darnos cuenta que realmente participando, por ejemplo, con los técnicos de, en el caso de la Bastida, con los técnicos de Diputación Foral de Áraba, el ayuntamiento, desde el ayuntamiento se pueden, bueno, pues impulsar y llevar a cabo muchísimas actividades, muchísimas iniciativas que también son parte de la educación, porque la educación no es algo que se queda solo en los centros educativos, en la escuela o en la castola, sino que la educación es algo que también está en las calles y en nuestro caso, por ejemplo, sobre todo porque la calle es el espacio común para la escuela y para la castola. Por lo tanto, tenemos que ser quienes les ayudemos a través de esas actividades que creo que organicemos, pues en la plaza del pueblo, en el frontón, en el polideportivo, les ayudemos, pues eso, a tener un ámbito común a los dos centros educativos donde nuestros niños, bueno, pues compartan también esa parte que corresponde a la educación desde las actividades en la calle. Y por último, para terminar, bueno, pues desde luego que lo recomendaría a otros municipios, es una experiencia, sobre todo, bueno, pues eso, para los pueblos más pequeños, es toda una experiencia y es algo muy importante y significativo. Y como titular, bueno, pues un poco siguiendo la línea de lo que ya he dicho y del objeto que he traído, la educación en la base del desarrollo y de nuestra sociedad. Gracias, Rodina. Muy bien, mira a la izquierda.